Buenos días, vamos a empezar con nuestros ejercicios, marchando, que tú sabes la dinámica como es, ya tú sabes tú, todo lo puedes, mi Cristo, que te fortalece, tú puedes, yo puedo, repítenlo, yo puedo, yo puedo, dale, marcha, sí, con la música, píntalo, píntalo, yo puedo, repítenlo, yo puedo, yo puedo, claro que sí. Más rápido, eso, bien, es el tiempo, nunca estamos en el tiempo, jajajaja, jajaja, 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 ahora suave, Dale, que tú tienes, marchando con nuestras rodillas, rapidito, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos marchando y eso vuelvo a practicarme y te lo puedes tú puedes y eso se estira no te me pares fíjelo y eso y eso y eso marcha 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 y eso subes las rodillas respira yo puedo díte el matrimonio yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo y eso y eso y eso y eso y eso fíjelo mueve tu trato naturalmente vamos a pilar y agarrar y eso expira sus codos excelente respira respira eso yo puedo yo puedo yo puedo pero no te invito yo puedo yo puedo eso bien vamos rapidito ahora las listas un dos un dos un dos un dos fíjelo 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 puedes darte fíjelo gracias a Dios con tu amor y tu bondad en nuestra gozo y en nuestra vida y en nuestra paz vamos honestamente el gozo que tengo yo el mundo no me lo fíjelo gózalo marcha marcha y como no me movió lo bueno puede quitar si llega tú puedes no 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 estás lista rápido rapidito con la pierna eso hunda 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 mami mami gracias guapa dios siguelo con tu rato respira eso muy bien junto la canza me repote siguelo repito junto 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 respira donde mi pareja es fuerte eso y ahí el único que tomó nuestra calia es así dale gracias a él eso pasa con energía mira suspira yo puedo yo puedo yo puedo eso eso píntelo píntelo la energía respira con todo tu ser siguelo hunda 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 marcha no te mojare tú puedes tú puedes tú puedes excelente respira la pinta sigue abajo se siente con todo el cuerpo siguelo y ya de la energía gracias a papá dios que nos regala este nuevo día hay mucho por el que serás agradecido con hielo gracias dios sigue la voz papá dios gracias a él que tú estás te tiene estás aquí subiendo siguiendo uno punto marcha con energía dios 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 maravilloso y aquí están el que hace traer el movimiento siguiendo respira 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 y el cuerpo está bien calientito siguiendo eso 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 siguiendo excelente seguimos ahí en movimiento vamos a poner el ritmo y seguimos yo puedo díselo a ti misma yo puedo yo puedo yo puedo vamos aquí abre las piernas apriéntese el glúteo entra hacia el céntimo eso y aprienta que lo sientas en esta parte de aquí más variedad de brazos eso estira todo no es los brazos sobrados espira todo lo que puedas empuja aprieta un poquito tu abdomen en este movimiento se trabaja también claro que si aprieta el glúteo aprieta abdomen estira todo dale con mi energía empiezo este día maravillosamente energética se mueve díselo a ti misma no puedo yo puedo yo puedo yo puedo claro que estira y estira todo bajamos es este movimiento que se mueve eso muy lento muy breve claro que si aprieta dos muy bien es este movimiento pero lo hacemos rápido cuando la música supa como en el principio rápida es es está está solita vamos rápido eso con mi energía yo puedo yo puedo dilo ahí yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo ya que y siguiendo vamos a ir es como sentadilla baja hasta donde tú puedas pero vas empuja estira esas rodillas se sienten las piernas las manos siguiendo muy bien vamos rápido eso muy bien estira así se siente un poquito para el abdomen respira tiene sus brazos con energía se siente vamos lado al lado buscamos el ritmo abre esas piernas como tijeras y unbe tus brazos naturalmente así tenla eso se siente ahí está rico dale tú puedes tú puedes yo puedo y te va a ti mismo yo puedo yo puedo los brazos abrimos eso escándalo excelente descúntalo siente todo ese vertigo eso gozalo estira esos brazos en movimiento y siguiendo y siente vamos ahí están con movimiento sus brazos empuja métete toda tu moción siguiendo si lo puedes saltar ve lado a lado si no lo puedes saltar te queda ahí suave pero si no lo puedes saltar eso muy bien siguiendo suave se siente en todo tu cuerpo siguiendo marcha respira 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 está haciendo excelente síguelo respira marcha un descanso en movimiento porque necesitamos respirar eso pero no nos paramos seguimos todo el tiempo muy bien respiramos respiramos uh se siente se siente marcha tú puedes tú puedes eso muy bien muy bien excelente salón al frente un descanso en movimiento porque no nos paramos no pararemos no pararemos porque podemos claro que podemos siguiendo un descanso más relajado prepárate porque vamos a hacer unas patadas al frente vamos a subir esa pierna lo más que podamos si no la puedes subir muy alto hasta donde tú puedas está prisa respira respira patada al frente y contamos y respiremos piernas 5 6 5 6 7 vale 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 puños en guardia eso siguiendo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 no queremos óxido en nuestro cuerpo así que muévelo para que no se entrego que dale eso respira muy bien síguelo 1 1 1 puños arriba estás lista síguelo yo puedo dilo ahí yo puedo yo puedo no puedo yo tengo energía eso tenemos un benedicto ahora pero movimientos no te me fales vamos juntitas arriba eso abriendo abdomen cadera cerrabala pierna que le llaman comerciantes destacados y hace pasar por el vano él está vendiendo discos engañando a los cristianos Dios le mira atentamente le quiere cambiar la mente y a Toribio no le importa él solo ve sus intereses síguelo síguelo eso merenguitos merenguitos porque está en cadera ajusta mismo este movimiento eso no está no está no está no está no está síguelo si no si no no puedes brindar todas las cosas así no está no está a nada que le paga se puso a jugar con fuego y se dio una gran quemada con su madre tiene hermano él se dirigía al banco y con pistola de juguete le llevando todo el dinero tanto que se lo dijeron Toribio deja eso todavía queda tiempo bájate como saqueo síguelo prepárate que vamos a hacer saltadito si no le puede saltar te quedas marchando igualmente pero si me cae este golpe eso ahí lo que quisiera como un salero y dejara de engañar la gente pero mira como quieran siguen lo mismo quiera a Dios y no me pase lo peor lo peor y no me pase lo peor lo peor Gracias. 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 Gracias.